Problemas para Abascal. Sus cargos se niegan a sufragar a Vox con fondos públicos. Miembros de Vox aseguran que la tensión interna en el seno del partido de Santiago Abascal sea recrudecido. Esto ha sucedido tras las últimas elecciones de 2023 y ha derivado en numerosas dimisiones de cargos públicos del partido. Esta marejada política, señalan fuentes de la formación al cierre digital, que es el medio en el que me estoy masando, tiene un motivo, es la negativa de algunos cargos electos de Vox con representación en las instituciones a satisfacer las exigencias de los comités ejecutivos provinciales y la dirección nacional de Abascal. Todo esto indican para sufragar con los fondos públicos que reciben sus propios grupos políticos. Se trata de unas contraprestaciones de convenios propuestos por Vox. Les obliga a concejales y consejeros provinciales y autonómicos a aportar hasta la mitad del dinero público de las subvenciones durante toda la legislatura. La polémica se ha originado cuando algunos cargos públicos del partido se han negado a firmar esta colaboración con Vox desde el principio. Otros relatan han dejado de pagar al partido estos fondos públicos. A posteriori, o incluso supuestamente, algunos han llegado a recibir presiones para colaborar bajo la premisa de obtener un puesto en las siguientes elecciones. O bien, sufrir el silencio en medios de comunicación al no apartar cuantías económicas a Vox para contratar la prensa que decide la formación política. Es solo un aperitivo. 48 horas y les contamos más. Esta frase es mía, no es de Carmen Calvo. El dinero público no existe, doña María José. No es de nadie. El dinero público, antes de ser público, es dinero privado antes de que te lo afane el Estado. O sea, el dinero público no existe. Cuando Vox, desde el principio de su llegada a las instituciones, le exige mano militaria, so pena de muerte política, a los grupos municipales, a los grupos de las diputaciones provinciales y a los grupos parlamentarios autonómicos. Amén de los grupos, vamos, en el Senado no hay grupo o lo que hay es divisorio, pero sí en el Congreso. Las aportaciones, digamos, las asignaciones de dinero público, antes privado, nuestro dinero, que lleguen hasta la sede central para que lo manejen los cuatro golfos que hay allí. Para después, a su vez, drenar el dinero hacia la fundación disenso para gastármelo en lo que me va saliendo de la punta de aquella parte que utilizamos unos y otros. Para disponer del dinero público, es decir, mi dinero, dinero privado, como me va dando la gana para hacerme rico, llevar vida de rico, siendo un pobre sociólogo de un pueblecillo de Álava. Y esto es lo que, entonces, ¿qué pasa? Que conforme la gente va tomando conciencia de que el negocio de Vox se acaba, que Abascal es tocable y que encima esto es ilegal, pues lógicamente la gente se está sublevando. De hecho, su otro amigo, Espinosa de los Monteros, el que se fue, ha dimitido a cuidar de sus hijos, ¿no? Ya se ve que se le han emancipado. Su madre dijo que su padre, o sea, el padre de sus hijos, se iba a casa, dimitía, para cuidar de sus hijos. Ya se ve que se han emancipado todos y quiere volver a la vida pública. ¿Por qué? Porque Abascal ya huele a putrílago, que es otro palabra. El putrílago es el magma que queda cuando un cadáver se empieza a descomponer. No es un palabra técnico, pero es muy exacto. Entonces, Abascal huele a putrílago. Merced a que no consigue erosionar a los azules y a las ardillas le están comiendo la tostada. Entonces, están, pues eso, viendo cómo sacan pecho, que es muy de Abascal, a cambio de Dios sabe qué. Porque realmente no, es decir, yo creo que quien va a pagar esa factura va a ser los amigos del PSOE, ¿no? Que, lógicamente, en tanto que la derecha esté dividida, es más fácil de devorar por parte de estos sinvergüenzas de la izquierda traidora sanchista, ¿no? Ayer comentábamos con nuestros telespectadores de unas encuestas generales que decían que, a pesar de todos los escándalos, parece que resiste Sánchez, pero que no podría gobernar. El comentario que hacíamos, naturalmente, es que si tenemos que depender de un pacto entre las derechas aviaos, estamos. Pucherazo mediante, doña María José. Pucherazo mediante. Y después, para que a los seis meses de hacer un gobierno de coalición, venga Abascal y se apegue. El problema que tiene Abascal es mucho más grave que el propio Abascal. El problema que tiene Abascal son sus guías espirituales. Claro, cuando tú te rodeas de determinadas guías espirituales, tarde o temprano tú vas a caer en el más puro ostracismo. Y es verdad que muchos como tú habéis dejado Vox por convicciones. Por decencia. Por responsabilidad. Y hay otro que lo han dejado también por lo mismo, más por la presencia de esos seres espirituales. Y son seres espirituales que allá donde han estado, han colonizado y intentado subcionar. Subcionar, subcionar, subcionar para poder sobrevivir. Es claro, si Vox no es capaz de deshacerse de esos seres espirituales, Vox va a terminar a la vuelta de cuatro años, pero a la vuelta de ocho años va a terminar como Izquierda Unida.